El municipio de Porvenir inició acciones conjuntas con el proyecto Vida Sin Violencia de la Cooperación Suiza en Bolivia. Desde la gestión 2020 venimos trabajando, conformando promotoras comunitarias, en la cual hemos conformado 28 promotoras comunitarias, donde ellas van trabajando en diferentes comunidades y barrios de nuestro municipio. Ellas son el brazo operativo de Leslin para trabajar conjuntamente en la lucha contra la violencia en el municipio de Porvenir. En la gestión 2021 hemos trabajado en la conformación de redes de prevención contra la violencia en el municipio de Porvenir. Esta red está conformada por 10 integrantes de diferentes instituciones que existen en Porvenir. Con la red venimos trabajando para hacer incidencia en las promulgaciones de leyes, reglamentos, todo esto en la lucha contra la violencia hacia la mujer. En esta gestión 2022 hemos trabajado formando activistas con estudiantes de secundaria de la unidad educativa Monseñor Santisteva, en la cual hemos formado 22 estudiantes que nos apoyan en las acciones de prevención de las diferentes unidades educativas, todas estas acciones en la lucha contra la violencia hacia la mujer. El equipo interdisciplinario del municipio de Porvenir, del Servicio Legal Integral Municipal, agradece al proyecto Vida Sin Violencia de la Cooperación Suiza en Bolivia por el gran apoyo que hemos recibido en toda esta gestión que hemos venido trabajando para poder llevar adelante las diferentes actividades que hemos venido encarando, pero sobre todo que nos ha coadyuvado a luchar contra la violencia en el municipio de Porvenir. Soy la licenciada Francia Crespo Torres, trabajadora social del Ejil. Las personas a licenciar los saquinos trabajan con el Ejil. Y por último, mi persona, soy la abogada y responsable del Ejil de Porvenir.